Estos son los sucesos extranormales que le están dando la vuelta al mundo. El pasado eclipse del 8 de abril sigue dando de qué hablar, y es que inmediatamente después de ocurrido, se viralizó un video en donde supuestamente se puede ver un objeto volador no identificado atravesando velozmente y desapareciendo entre las nubes, juzgue usted. En Monterrey, Nuevo León, fue captado un supuesto fantasma en un video que apenas dura 18 segundos. En él, se puede ver a lo lejos una especie de entidad que pareciera estar flotando, y de un momento a otro la avenida en donde pasaba una motocicleta queda completamente sola, lo que hace aún más aterrador este video, juzgue usted. Las visitas al oftalmólogo se dispararon después de este pasado eclipse, ya que fueron miles de personas que referían dolores fuertes de cabeza, mareos y dolor de ojos tras presenciar este evento. Dolor de cabeza, pérdida de la visión central, visión distorsionada o visión de color alterada, son algunos de los síntomas más recurrentes tras el eclipse. Si usted presenta alguno de ellos, acuda a su médico. Joe Herrera, Extranormal. Les sugerimos el uso de audífonos para amplificar su experiencia inmersiva. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y disfruta del contenido extra normal. Cuando te toquen la puerta a medianoche, nunca abras. Soy Samantha Arteaga y esta noche conocemos la historia de la casa de Eduardo, una casa que lleva dentro nueve habitaciones, nueve puertas que han dejado abierto un portal que podría abrir el mismo infierno. Sale exorcizada contra el demonio, luz de fuego para aguantarlo. Señoras y señores, les sugiero cruzar sus brazos para dar inicio a la investigación de la semana. Se dice que dentro de esta casa habitan entidades oscuras que llevan más de 30 años deambulando por ahí. Esto podría deberse a que este terreno antes de convertirse en casa era una enorme caballeriza en donde se cree enterraron un tesoro. Son nueve habitaciones las que ahora conforman este hogar. Y es Eduardo, quien asegura el equipo extra normal que en cada una de las habitaciones, él y su familia, han vivido sucesos paranormales. Aquí en los cuartos de aquí arriba, uno y dos, hemos tenido sonidos como si tocaran alguna puerta. Como si fuera él tocando una puerta de madera que fueran como tres golpes, pero se escuchaban en toda la casa. En el cuarto número cuatro, ahí comúnmente donde yo dormía, tenía parálisis de sueño constantemente. Pues comúnmente me pasa después de soñar algo muy significativo. Solo una vez, con toda mi fuerza, traté de despertar, pero solo pude abrir un ojo y solo veía como un vacío negro. ¿Te hablabas? No, nada más sentía algo, que había algo ahí. Y de hecho, aquí en este cuarto de aquí, el número dos, hace como aproximadamente seis meses, desperté, que eran aproximadamente una de la mañana, y empecé a notar un olor a putrefacción. Y él nos cuenta que vivió una de las más aterradoras experiencias en plena Navidad. Exactamente en Navidad, tuvimos una aparición como una sombra, como de un perro, de ojos rojos. Iba bajando aproximadamente por esas escaleras que tienen aquí atrás, y desaparecía en el cuarto que está aquí atrás de ustedes, en plena Navidad. Y es aquí, en la habitación número uno, donde comienza la investigación. Vamos a cerrar aquí. ¿Qué diferencia del patio aquí adentro, eh? Sí. Pasa. Uy. ¿Eres tú, Cris? Sí, 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 sí. La puerta del baño, ve, ve, espérame. ¿Qué antiguo este...? No, aparte de antiguo, te logro que ahorita que abriste la parte del techo, yo alcancé a ver algo. ¿Qué era? ¿Me he atrapado en el techo? Entren. No se puede respirar, cabrón. No, ¿cómo cambia la... El ambiente se invita. Ese candela está súper antiguo. Está sofocadísimo el baño, mamá. Está súper fácil. ¿Qué pasa, qué pasa? No se puede abrir, mira. ¿Qué pasa? Y se ve que todavía está en uso este baño. Sí. Sí, 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 sí. Qué bruto. De verdad, ¿cómo pueden ustedes respirar? No se puede respirar. Es inaudito increíble ese cambio de temperatura, los aromas, y que no pueda respirar en un lugar. Que está junto a este lugar, pues. Exactamente. Uy, 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 uy. Eso, 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 eso. ¿Lo alcanzaste grabado, güey? ¡Hala madre! ¿Lo tienes? ¿Se fijaron eso? ¿Tú lo grabaste, Cris? Pues lo escuché, güey, pero no sé si lo alcanzó. O sea, grabé el movimiento ya después, pero de golpe no. Yo lo grabé cuando estaba movida. Observe de nuevo Como de la nada el crucifijo Que está a un lado del espejo Comienza a moverse de forma violenta Jusgue usted ¿Se escucharon? ¿Ya está activo aquí? No mueves, pero la cruz estaba moviendo Durísimo Pero se estaba como A ver, apaga un poquito Por favor A ver, me voy a acercar Fue la puerta de atrás Octavio Cuidado, eh, la parte de atrás Y no hay manera Estamos, eso sí quiero decirles Que estamos junto a la habitación Una de las más fuertes del lugar Correcto Aquí a mis espaldas Estos están enojados ¿Por qué vamos a trabajar? Mira el foco Como que quiere prender y no Acá arriba Hay que tener mucho cuidado Yo traigo sal exorcizada Quiero agarrarla nomás para ver que Cabrón Hay forma, güey A ver No, porque se empezó a mover Pero así durísimo para los lados Mira, ahí atrás se traiga San Benito No hay forma Está enojado porque estamos aquí ¿Pero qué está enojado? Lo que aquí habita Te lo juro que pensé como si hubiera alguien ahí parado ahorita, güey O sea, no vi nada Pero nomás le sentí la presencia Aquí es Octavio Donde Eduardo nos dijo que él un día Vio en esa pared Así es Como un rostro demoniaco Hasta dijo Parecía sacado como una Como de pirata Dijo que parecía Ahora, quiero que vean los que está atrás de Christopher También ve esas figuras Pues yo creo que también traen mucha energía Sí Imagínate ¿Qué años son estas cosas? Ve esto Son antigüedades de Obvio que estas cosas guardan energía Y sabrá de Dios de donde venga Completamente de acuerdo ¿Qué es, Cris? ¿Qué forma le encuentras a esto? Mi Octavio Son como alguna deidad prehispánica Exactamente No queremos ni tocarlos, Octavio Porque quién sabe que No, ni los toquen Es más No quiero sonar exagerado Pero estamos En la habitación que es el infierno Este tipo de objeto prehispánico Este tipo de objeto que tiene muchos años en algún lugar Resguardando alguna tumba Resguardando algún sitio No es bueno quitarlo y llevarlo a nuestra casa Porque vamos a tener afectaciones La mayoría de las veces Tienen una energía muy negativa ¿Me podrías ayudar a hacer un número uno? Por favor No me quieres que lo haga El infierno El infierno Aquí ¿En medio? Por favor ¿Escuchaste? Sí Escucho manos ¿Se escucharon? Sí Sí, afuera Hace dos minutos Me estaba muriendo de calor Aquí no hace tanto calor No, ve Aquí sentí bien diferente Sí, yo también sentí diferente Aquí no hace tanto calor como ya afuera Pero está tremendo Ahí les voy Número uno Aquí El infierno Muchas gracias Pasamos Qué fuerte Eso trae una energía bien fuerte ¿No es tan recomendable tenerlas? No No es tan recomendable tenerlas ¿Qué es eso, güey? Atrás de ti, güey Pareciera Sí Está un poco extraño Una corona ¿Es de espinas? Pues no es de espinas, pero ¿Por eso está la gana? Sí Sí, esa la recogieron de algún lugar Uy Atrás de Edgar Uy Ay, cabrón ¿Arañaron aquí? Sí Acá entró Escucho con que arañaron Vamos a salir Vamos a moverme de habitación Pero observe de nuevo este aterrador momento Justo detrás de nuestro compañero camarógrafo Se puede observar lo que parece ser una entidad de baja estatura Asomarse detrás de unas cajas Jusque usted ¿Ve cómo tienen un atrapasueños ahí? Sí ¿Puedes hacer un close-up Del atrapasueños? Un zoom Y ahí está otro Que hay un en el espejo Mira, ahí hay otro en el espejo Son dos Este es el cuarto de una niña Este es el limbo ¿Escuchaste? Sí Algo retomó Este es el limbo Uy Uy, está escuchando Mira, Edgar ¿Puedes grabar esto? Qué fuerza Cucarachas, tijerillas Oye, ¿Estás escuchando? Sí ¿Ves los animales? Oye, espera Se está moviendo el vidrio Cuidado 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 El espejo El espejo se está moviendo Uy Este es el limbo Y en el limbo no hay nada ¿Quién está aquí? Sé que hay alguien aquí ahorita Uy, la puerta Aguas, Edgar Atrás Atrás ¿Pero de dónde viene ese sonido? Es en las camas, ¿no? ¿No, Chris? No Es que se escucha mucho la gente No, es la pared Es la pared Es la pared Es la pared ¿No hay nadie ahí? ¿No hay nada? No, no hay nada ¿Cuál es la puerta? Ah, la madre Sí, cuál es la puerta Aquí se hace mucho calor Sí Aquí otra vez Ok, de nuevo No se puede respirar Ya vieron ese dibujo Que está junto al Sí Y de hecho no solo es ese Octavio también está viendo ahorita Que hay varios No sé si es algún O alguna caricatura Me parece ¿Qué suena? No sé Sí 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 Es la de Demon Slayer Esa que son demonios justo Exacto Esa es la caricatura Pero qué loco, ¿no? Ahí está San Miguel Arcángel Ahí está San Miguel Arcángel No Esas son las paredes El limbo Estamos en la nada Estamos en medio Sí Se quedó como Muy quieto Sí Aquí Aquello es Número uno Uno también, ¿eh? Por favor ¿Lo pongo como uno? No Por favor ¿Dónde quieres que lo ponga? En el piso ¿Dónde sea? Aquí Donde se pueda Cuando entré a la casa Vi que tenían Un pequeño televisor antiguo Y vi la foto también Donde estaba el abuelo de Eduardo Pedí prestada la televisión Y la fotografía Para poder realizar un contacto Por medio de estas frecuencias Que emiten este tipo de televisores Tan antiguos Y ver qué pasaba Vamos a tratar de contactar ¿Escuchaste eso? Sí ¿Qué es eso? Vamos a hacer Escucho trasera Mira, estás tratando de contactar Está bajando una cucaracha ahí Y otra del lado derecho Y otra del lado izquierdo ¿Les parece? Se usó un contacto mediante el Spiritbox Y esta tele que era del abuelo Todavía funciona De verdad De verdad Esto es bien fuerte Vamos a tratar Apagando Vamos a ver Ahí va Vamos a ver Si podemos contactar Octavio Ahora que quieras preguntar Algo Espérame Está agarrando Está agarrando Está prendiendo Pensé que no prendía el monitor Entre los ruidos parecen voces también Así que hay que poner atención Todos ¿No escucharon una voz? Sí ¿Tienes el prendido de Spiritbox? Sí ¿Vamos? Mira, si empieza a ver algo Ahí está Mira, mira, mira Ahí, ahí Ahorita que empezaste a Vamos a preguntar ¿Te encuentras cerca de nosotros? ¿De Chris? ¿De Chris? ¿Hijo de Chris? Hijo clarito de Chris Uy, vamos a tener ¿Puedes dar de tu nombre? ¿Me está moviendo eso? Sí ¿Qué es lo que? Sí Esta es tu casa Sí Sabe tu nombre ¿Eres familiar De los que aquí habitan? Ahora se están muriendo Todos los candiles A la madre ¿Tú vienes aquí en esta casa? ¿Tú vienes aquí en esta casa? ¿Era tuya la casa? Sí 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 ¿Eres el espíritu de la ira? ¿Eres el espíritu de la ira? Al revés dijo Al revés dijo ¿Uy? Dijo algo al revés Al revés A ver, ¿qué frase estás pronunciando al revés? ¿Tres? ¿Tres, verdad? ¿Tres qué? ¿La habitación? El cuarto tres, exactamente ¿Era? ¿Era? Sí ¿Esta es la cocina? Dijo la cocina ¿Aquí? ¿Está cerca de nosotros? ¿Qué impresión? Se están moviendo todos ¿Ya no, verdad? Ya no ¿Qué impresión? Al revés Está rico, tranquilo ¿Está pronunciando algo? ¿En tu cámara no se ve Cris en la pantalla de algún? Deja Al revés ¿Ya viste? Escuche, escuche, déjanos ¿Estás enojado? En este punto de la investigación Cris nos dice que comenzó a ver A través de la cámara Nightshot Que se estaban moviendo los candiles Que había actividad paranormal Alrededor de nosotros Y efectivamente Si ustedes ponen atención Cuando vamos pasando Se pueden ver los candiles Moviéndose Mientras estábamos realizando El contacto Esto habla de la fuerte Energía que en ese momento Se estaba acumulando A través de la frecuencia De la televisión Y la fotografía Del abuelo de Eduardo ¿Se dan cuenta de la peligrosidad De hacer este trabajo? Sí, con la madricitosa ¡Eh! Uy, la madre, cabrón Pensé como si me hubieran agarrado, güey Fue la puerta, cabrón Fue la puerta que me pegó Pero pensé que me hubieran agarrado así, güey Cuidado Péguense, no sé tú con el tal Péguense, péguense Péguense, péguense No apagues la tele No, no, no Ay, la madre ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú moriste aquí? Violencia Sí Lujuria Ira La tele, la tele, la tele Si ven algunos, dicen ¿Qué puedes sentir, Octavio? Está aquí, ¿eh? Aquí hay algo Y a través de la corriente eléctrica De la electricidad Ha podido materializarse O sea, lo que está aquí en este lugar Está utilizando este artefacto Está utilizando este aparato Es más, de hecho ¿Estás grabando, Edgar? Sí ¿Qué se ve ahí? Buenas noches Se puede llegar a ver hasta un rostro, ¿no? Sí Yo sigo viendo como Como un puente No, no, madre Aguas Pero hubo un momento Que quedó captado Ante nuestra cámara Y que no vimos Hasta la edición De esta investigación Observe la imagen Reflejada en la televisión Detrás de Octavio Parece ser El rostro de un hombre Aparecerse por segundos Y luego Desaparece Estoy tratando de encontrar la sal Y no la encuentro por ningún lado Como si alguien Lo hubiera movido Esa es una señal Esa es una señal Inequívoca De que teníamos que empezar A hacer este ritual Inmediatamente Nombre del Padre Nombre del Hijo Nombre de Dios Espíritu Santo Este va a ser el 9 Con Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo visible Con el invisible Creo que Jesucristo Es único Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Vendrado No creado Y está sentado A la derecha del Padre Pero ponga mucha atención Justo detrás del fuego Reflejado En los vidrios Del portón Se puede observar Claramente Pasar Una especie De figura extraña Que atraviesa A lo largo De este portón Juzgue usted En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Nombre de Dios Espíritu Santo Grábelo 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 Si no tienes Edgar Padre Se está viendo A la tele Están pasando cosas Cautas Se están escuchando Cosas acá Si Esto se vio algo ahí A la madre Aguas otra Dios Aguas Padre Hijo Grábalo Edgar Por favor Padre Hijo Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Que es un Dios Padre Todopoderoso Que adorme En el cielo Y en la tierra De todo lo visible En el invisible Creo que es un Cristo Cristo es un único Hijo Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado Está sentado A la derecha del Padre Y viene a juzgar A vivos y muertos En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo ¿Juntos? Sí Voy a apagar esto Decidí enumerar el número nueve de este patio Y trabajar ahí con este ritual Con el elemento sal Que proviene de la tierra Y el elemento fuego Para purificar Y sacar absolutamente todo Lo que ya no tiene que estar en ese lugar Y que esta familia Tuviera paz y tranquilidad Ya quedaron enumerados los nueve cuartos Bendito sea Dios ¿Ya los podemos retirar? Vamos a retirar Vamos a retirar Estar en paz No discusiones No malos sentimientos Hacer mucha oración Para que estemos protegidos Y así podemos salvaguardar un poco Esa parte espiritual Que a veces no tomamos en cuenta Una investigación que sin duda Me dejó helada Querido público Especialistas Pero hay evidencias Evidencias impresionantes, Luisa Sí, Sam A mí la que me pudo más como impresionar Fue cuando en un cuarto están Y se empieza a mover un crucifijo Producción No sé si me la puedan volver a poner Fíjate cómo se ve ¿Qué estaba pasando en este momento? Fíjate que cuando hay una entidad negativa Incluso se llegan a voltear los cristos O nos ha sucedido el hecho de que lo tiran Entonces yo siento que desde ahí Ya se estaban manifestando muy fuertes contra ustedes, Octavio Había una parte de renegar de lo que queríamos nosotros hacer Queríamos dar luz, queríamos hacer oración Y lo que estaba ahí estaba muy, muy, muy molesto Entonces pues la situación era seguir adelante Y no pararnos, viéramos lo que viéramos Así es, desde que llegaron a este lugar Las manifestaciones estaban a la orden en este lugar Pero de verdad también me impresiona muchísimo esta evidencia Pero hay otra en particular, Maestro Octavio Usted estaba en este lugar Fíjate que es una evidencia muy fuerte, Samantha Bastante fuerte Pero hay una que de manera personal a mí me impactó mucho De una bruma, Maestro Octavio Que se ve claramente cómo va pasando Exactamente, nos encontramos en una parte de la casa muy cargada Mire, mire usted como detrás de nuestro camarógrafo En la habitación contigua Ya estábamos nosotros sintiendo algo Pero lo más impresionante es Cómo se ve perfectamente Que pasa una bruma atrás en la otra habitación Cuando nosotros estamos haciendo este trabajo Luisa, no estábamos solos No, se ve muy claro que los estaban como siguiendo, acechando Para mí eso sí es totalmente Algún espíritu que está atrapado en el lugar Y se mantenía muy cerca de ustedes Muy, muy cerca Entonces es cuando luego se puede correr algún riesgo Porque ellos a veces tienen tanto tiempo atrapados Que llegan a ser muy violentos Incluso con las personas Que aunque sí quieren luz Se portan a veces agresivos De hecho la persona que murió en esta casa Era una persona con respeto muy agresiva Era una persona que no controlaba sus emociones Y era muy impulsiva Entonces, bueno, pues por lógica Esa energía va a estar vigente todavía Y va a abrir portales Donde ese tipo de energías que viven Del dolor, del sufrimiento De la ira, de la ansiedad Del enojo Pues van a estar presentes en este lugar También hay otra evidencia Maestros y producción nos puede ayudar Justamente esto pasa en un televisor Y me gustaría que aquí lo comentáramos ¿Qué estaba sucediendo? Este es un televisor de la época De las personas que habitaron ahí De la que construyó, de la que fue dueña Entonces tratamos a través de esta energía De la televisión Poder hacer contacto y captar Con lo que estuviera ahí que necesitara luz Y perfectamente podemos ver un rostro No es un rostro demoniaco Hago esa aclaración Yo estoy casi seguro Que puede ser el rostro de la persona Que habitaba en ese lugar Y se hizo presente Recordemos algo importante, Luisa Que ellos, esa manta A través de la corriente y la energía eléctrica Es también como pueden manifestarse Pero es bien claro lo que estamos viendo Sí, desde luego Y aparte hay un método que se conoce como el EPR Que se utilizaba anteriormente En estos televisores de bulbos O incluso en los radios Donde se podían captar ciertas psicofonías Aquí estamos viendo muy clara La imagen de este espíritu Que está atrapado en ese sitio Y que se quiso mostrar Y es una de las maneras Que anteriormente se utilizaban Con esta clase de aparatos Así es, maestro Octavio Y ya para finalizar las evidencias Nos gustaría que nos platicara Este momento tan impresionante Que se vivió al momento de hacer el ritual Fue un momento muy complicado Fue un momento impresionante Como bien dices Porque estábamos nosotros trabajando Con el número 9 Esta parte ya para final Fin de ciclos Y atrás de nosotros En este ventanal Vea usted Cómo va pasando Una bruma Una sombra Algo que nos está observando Al momento de trabajar Sí, y esta bruma Que los estaba acechando Yo creo que sí Desde la otra evidencia Que ya habíamos mostrado Maestro Octavio Sí, yo creo que sí Y no sé si se vio Se acaba de caer un sirio Ahorita junto a nosotros Que estamos viendo Esta evidencia Digo Impresionante Suceden las cosas ¿Sabe algo maestro Octavio? No sé si se ha dado cuenta Que siempre cuando usted Se siente acechado Atacado en alguna investigación Y justamente nos está compartiendo Lo que está viviendo en este momento Siempre se ha manifestado Algo aquí en el foro Y se da cuenta Que nuevamente de su lado Se vuelve a caer una vela Se vuelve a caer una vela No, no lo puedo creer Entonces, pues es la energía Que se está manifestando aquí Me gustaría aclarar algo Algo que no se ve de repente En la televisión O en las redes Es el trabajo que nosotros hacemos Después de las liberaciones ¿Por qué Sam? Porque al nosotros desprender No creas que es todo inmediato Como lo vemos en la pantalla Sino que hay muchas ocasiones Donde nosotros nos llevamos los seres Y los traemos una semana o dos pegados En lo que le estamos pasando luz al espíritu Para liberarlo Entre más densidad tenga el espíritu O lo que había en el lugar Nosotros sí trabajamos Pero trabajamos con nuestra energía Hay que entenderlo así Y la mayoría de las veces Se quedan pegados con nosotros Y no es algo, te digo, inmediato Sino los trabajamos después Nos los llevamos nosotros Es algo muy complicado Y déjame decirte que este ritual Aparte del fuego Utilizamos sal exorcizada Estaba tronando de una manera tremenda Estaba absorbiendo todo lo malo Yo creo que eso dio pie A que pudiéramos tener Estas evidencias que son muy fuertes Estas evidencias que a final de cuentas Nos deja muy claro Que en esa casa de nueve habitaciones Habita algo muy fuerte O habitaba algo muy fuerte Yo espero en Dios Que ellos ya se encuentren muchísimo mejor Muchas gracias Maestro Octavio Luisa, sin duda estamos viviendo Una noche impresionante Y mire, a lo largo de este proyecto Hemos conocido cientos de lugares Que guardan maldiciones En una de las más recientes Encontraron una pequeña muñeca De cuerda Que a través de su sonido Se manifestó algo que no es de aquí Algo externo Y hoy, hoy está exiliado Uno de los objetos más recientes Que el equipo de Extranormal Ha traído a su resguardo Es esta muñeca de cuerda Traída de un sitio En donde se dice Una pequeña perdió la vida Y su alma Recorre los pasillos De esta escuela En la madrugada Hoy les presento El siguiente caso Aquí habita un ser Que se alimenta De las energías De los pequeños Que aquí asisten día a día Es Manuel Quien desde hace casi 20 años Cuida este sitio Y nos relata Lo que sucede Por las noches Allá por la calle De Mazatlán En el estacionamiento Donde entran Las maestras en la mañana Que había hace muchos años Una noria Y que allí también Se ahogó esa niña Porque a veces Sí la he visto Que pasean En aquel juego El último juego Le he visto Que se sienta Y empieza con los piecitos A mover Pero yo platico con ella Le digo Yo platico la verdad Le digo Mija Déjame cenar Ahorita Como rechina Le digo Mija Déjame cenar Ahorita Si quieres Te vuelves a subir Y ya se desaparece Y deja el juego Pues Pero estamos Hace más de 40 años Ese infante Perdió la vida La intranquilidad Que se sienta Al caminar Por los salones Y pasillos Es perturbadora Sombras Pequeños pasos Y risas Asemejan a alguien Jugando altas horas De la madrugada Y aterran a cualquiera Que pasa cerca De aquí El equipo Recibió un llamado Para dar luz Octavio Elizondo Unió fuerza Con Temístocles Para que esta Investigación Pudiera ser Llevada a cabo Y darse cuenta Si esa entidad Se trataba De la niña O algo más Habitaba ahí La combinación De energías Positivas y negativas Que se encontraban En el sitio Hicieron de esa noche Algo aterrador No solo Escucharon Y sintieron Sino que pudieron Ver estas Terroríficas Imágenes Hacerse presente Frente a nuestras lentes Acabo de ver El momento cumbre Provenía de un casillero Una tenue Y aterradora Música de cuna Se distorsionaba Y alteraba Cada vez más Esto sorprendió Al equipo Pues al abrir Este mueble Estaba ahí Esta pequeña Muñeca de cuerda El sonido De su caja Musical Se había activado Y esto había Puesto en alerta A todo el equipo Pues no quedaba duda Algo habitaba ahí Y este envase Energético Estaba recargado De esa maldad De esa maldad Y sufrimiento El ruido Que desprendía Era aterrador Y no solo eso Al ser traída Resguardo Y protección Esa melodía Cambió Dándonos un sonido Que al ser analizado Con detenimiento Parece guardar Las voces De cada entidad Que aquí habita Existen historias Que superan La ficción Objetos Que tratan De manifestarse De cualquier forma Esta vez Fue a través De esa aterradora Música Hoy se encuentra En resguardo Esperando jamás Se vuelva a activar Y todo permanezca En paz Y en calma Al menos Hasta el momento Este Fue uno de los objetos Exiliados Juan Pablo Cueva Extra normal Impresionante Me da mucho la atención El tema De los envases Energéticos Maestro Octavio Y justamente Me gustaría Que hiciera Incapié Sobre los envases Energéticos Que se manifestan De diferentes maneras Claro Hemos encontrado Varios Y están aquí En extra normal No salen De ningún lado Pero en esta investigación Encontramos esta muñeca De cuerda Y un envase energético Tiene la energía No el espíritu Y el alma Ea Claro Tiene la energía De lo que Probablemente Sea un ser De bajo astral Y que se encuentra En el lugar Pero la mejor manera De mantenerse ahí Es a través De estos envases Energéticos Que no los expulsen Nosotros cuando Lo encontramos Lo que hicimos Y lo que se tiene Que hacer Es arrestarlo Ya está aquí Con nosotros Ya no puede Dañar a nadie Y detrás De este envase Energético Hay una historia Muy terrible De una niña Que perdió La vida En este lugar Sí Es algo lamentable El cómo podemos Llegar a encontrar Situaciones adversas Incluso sabemos Que hay personas Que se dedican A ritualizar Los muñecos Que fue Algo que Sucedió Por ejemplo Que lo hemos visto En las películas De Hollywood A través de esta muñeca Tan famosa Anabel Que realmente Sí hubo Un ritual Un asesinato Detrás de esta situación Y que toda esa energía Contenida De dolor De sufrimiento De muerte La meten En estos objetos Hay veces Que por sí sola La energía Se guarda Pero hay Muchas ocasiones Donde es Por los ritos Que la gente hace Y que toma Estos objetos Para poner ahí Y depositar Todo este málsamo De verdad Qué impresionante Y justamente Les quiero Comentar Que la historia De la humanidad Parece cambiar Rápidamente Sin duda Estamos viviendo En un acelerado Proceso de información Y cambios Hay vestigios Siendo encontrados Y eso al parecer Puede cambiar La historia Que conocemos Ubicado dentro Del desierto Del Sahara Se encuentra El parque nacional Llamado Tasil y Nasher Que significa Meseta del toro Esto en la lengua Bereber Durante la década De 1910 Fueron reportadas Por primera ocasión Unas pinturas Prehistóricas De arte rupestre Como las que verá A continuación Existen 15 mil grabados Los cuales se piensa Que los más antiguos Tienen aproximadamente 12 mil años Entre las imágenes Que podemos observar Se encuentran Figuras humanas Se perciben Ejercicios De caza Con arcos Y animales Como lo son Camellos Y toros Entre otros Existen otras imágenes Que han causado Diferentes formas De pensamiento Pues no se tiene Un conocimiento Exacto Sobre ellas Los historiadores Aseguran Que estas Son representaciones De figuras Chamánicas De la época Quienes Con elementos De la naturaleza Como lo serían Ramas Hongos Y telas Creaban Peculiares Vestimentas Pero existe Otro sector De la comunidad Quienes opinan Que estas son Representaciones De seres Y o entidades Que no corresponden A este plano Seres interdimensionales Que eran vistos Por las antiguas tribus Y estos Eran representados De esta manera En sus pinturas ¿Cuál opción Es la que usted Considera más atinada? Háganoslo saber En los comentarios Christopher de la Vega Extra normal La noche extra normal Ha llegado a su final Gracias por ser y estar No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Ahora le sugiero Intente dejar el miedo Atrás Y descansar Si es que puede No olvides ir ver